Hola a todas y bienvenidas un día más al canal, hoy os traigo un haul que sí que os encantan y este tipo de vídeos así que bueno, como hace un tiempecillo que no hacía ninguno, he reunido las últimas compras que he hecho estas últimas semanas y os las voy a enseñar, si no me seguís por Instagram os lo dejo por aquí debajo, que por ahí pues os enseño todos los días mis looks vamos hablando por privados, cuento un poquito mi vida por stories, así que si os apetece pasarlos por allí pues yo feliz y encantada y nada, si me preguntáis, el collar que llevo, que es súper chulo, la cadeneta dorada con la mitad de perlas, es de una marca española que se llama Yoya os dejaré la cajita de información por si os interesa, los anillos son de Tailandia y de ferias de estas que no son de tienda que podamos encontrar y el cardigan que llevo lo vais a ver en el haul porque forma parte de él, así que no os voy a avanzar nada y vamos a empezar bueno pues como os decía al principio del vídeo, el cardigan que llevo es de Zara de nueva temporada, me flipa, o sea estoy encantada y ya tenía hasta ganas de que hiciera fresquito para poder ponérmelo porque me encanta el color, el estampado, el tejido, la forma del escote que tiene que me parece súper original, bueno todo, llevo la talla S por si os interesa y me costó 26 euros creo recordar pero bueno, todo lo que esté ahora mismo online disponible de lo que os voy a enseñar, como siempre os lo voy a dejar en la cajita de información, en la cajita de descripción y lo que no esté ahí es porque yo no lo he encontrado online, vale y no os puedo dejar, si tengo referencias porque todavía tengo etiquetas os lo dejaré, pero si no pues ya sabéis que yo corto etiqueta de todo incluso las de dentro, así que si no os lo dejo es porque no tengo ninguna manera de poder deciros nada de referencia vale, así que nada, dicho esto, seguimos lo siguiente que me compré fue esta gorra de Stavivarius que nada, fui con mi madre a dar una vuelta un día y para que ella se cogiera cosillas y la vi, la verdad que me gustó un montón yo no tenía ninguna gorra o por lo menos así para vestir, me gustó mucho el color, así el tejido y bueno, para que la veáis puesta, aunque ahora mismo obviamente pues con el look que lleva a lo mejor no es el que más pegue pero bueno, que me gustó un montón el color, el estilo y bueno, para esos días en los que te levantas con mal pelo o sea, yo tiendo mucho a tirar de boinas y de gorras cuando no apetece peinarme y tengo un día de, un mal día de pelo así que bueno, pues eso, que me gusta un montón y la tengo sin entrenar de eso, la etiqueta aquí y cuesta 10 euros vale, esta ya única, la M y eso, 10 euros en este de varios que me cogí, que ya lo habéis visto en el vídeo de un look, una ocasión, o una ocasión, un look, siempre me equivoco al decir el orden es este chaleco de H&M que es de punto, sin, o sea, sin, iba a decir yo, sin mangas, obviamente es un chaleco sin mangas, Ana hola bueno, pues eso, este chaleco sin mangas de H&M color blanco con el cuello de pico, así bastante grandote, anchote y además yo me cogí la talla M porque así me quedan a subir, sabéis que me gusta y costaba 20 euros yo online ya no lo he visto, así que no sé si en tienda todavía tendréis ocasión de encontrarlo porque esto me lo compré hace ya unas semanas y nada, también deseando que haga tiempecillo para ponérmelo que ahora parece que ya empieza a refrescar de verdad por aquí y nos podemos permitir un poco más el punto como buena obsesionada de los chalecos que os dije por Instagram que soy y que ya habéis visto que os he enseñado uno me cogí también este de Zara que es muy parecido a uno que tengo de mango que ya os enseñé en beige pues este es en negro con tela de traje, entallado, me encanta el detalle de los botones como si fuera el típico bolsillo falso de las americanas de hombre bueno, forrado por dentro obviamente y también el detalle de detrás que lleva como los botoncitos aquí como los típicos trajes, ¿no? de masculino o sea, no sé, me gustó muchísimo, ya me lo he puesto y me lo habéis visto por Instagram así que bueno, me encantó y cuesta 30 euros y llevo la talla S esta camiseta que también me la habéis visto por Instagram de ACDC pero con un bordado chulísimo de flores no sé, la verdad es que me encantó, o sea, me encantó sobre todo el bordado, miro por allí porque hay un espejo y entonces veo lo que estoy señalando pues eso, el bordado de las letras del grupo, o sea, me encanta es de esta de varios, yo me cogí la talla M para que me quedara más rollo Versailles y creo que costaba 16 euros, ya no os lo puedo decir porque obviamente la he estrenado, le he quitado la etiqueta pero bueno, eso, que creo que unos 16 euros y me encanta, el tono de la base es como un gris de estos oscuros tirando a negro pero no es negro, negro dejaba también, que este sí que llevaba tiempo queriendo cogerme como un conjunto de puntos de estos de short y parte de arriba iguales que los llevan sacando desde principio de año pero que siempre al final digo, o sea, para qué eso, para qué, para cuándo entonces bueno, no sé, me cogí este y me lo pillé porque siempre luego me quedo sin ellos y digo, bueno, cógetelo, te lo pruebas en casa, les ves las opciones y si, pues eso, todavía no tengo claro si me lo voy a quedar o no pero me gusta mucho la verdad el top es este, espera el top es este, que me gustó sobre todo el detalle del tirante que es como una hombrera en color beige camel y también así que hace como la forma de un tipo suje, un corsé yo llevo la talla S y cuesta 20 euros, vale y va conjunto con el short de talle alto, talle alto de punto, vale que lleva la goma elástica obviamente, pues eso, para que quede altito en el mismo color y también me cogí la talla S y este cuesta también 20 euros, vale entonces, bueno, pues eso, que me lo tengo que volver a probar y bueno, ahora me lo veréis puesto y a ver si le veis opciones o no, la verdad porque es como que me gusta mucho cuando lo veo pero digo, sí, o sea, no sé yo cuánto de útil a lo mejor va a ser lo de ponible en la realidad y en el día a día pero bueno, lo cogí por probármelo bien en casa y tomar una decisión aquí y siguiendo con Zara, me cogí este vestido de canalé de punto negro con el cuello Perkins, que sabéis que es como casi un cuello cisne pero que no es doblado, vale, el cuello Perkins manga larga, el tejido es bastante gordito es, como os he dicho, canalé largo hasta por debajo de la rodilla o sea, es casi por el tobillo tubo, vale, es todo ceñido, bueno, ahora me lo veréis puesto y lo que me flipó es la espalda o sea, de verdad, tenéis que ver la espalda de este vestido que es totalmente al aire, con las cuerdas aquí cruzadas el lazo, bueno, bueno, me parece espectacular me cogí la talla M porque básicamente no había S, no por otra cosa y dije, bueno, cógete la M porque me encantaba tanto que dije, a lo mejor no me olvide tan grande a ver, se me nota un poco que me hace bolsas en algunas zonas, pero bueno, tampoco se me ve exageradamente grande cuesta 30 euros y me encanta o sea, de verdad que me encanta el tejido, pues la forma la espalda y todo, lo que pasa es que yo no me veo con este largo de vestido porque yo nunca llevo este tipo de vestidos que son por ahí, por esta altura y sobre todo que sean tan ceñidos en toda la pierna incluso hasta casi el tobillo entonces me veo un poco rara me tengo que ir a ver con un botín o con una bota a ver qué tal me queda y me veo yo en el conjunto y ya decidirme porque la verdad que es que si fuera más ceñido de aquí y una vez que llega a la cintura se hace ancho, me encantaría o sea, porque ese estilo de vestido a mí me gusta o si fuera más corto por encima de la rodilla también me gustaría pero ese largo y ese ceñido es lo que me tiene ahí dudando así que bueno, ahora que me lo vais a haber puesto decidme si os gusta si os acaba como queda el vestido y así también me ayudáis a tomar una decisión pero la verdad que ya os digo el tejido todo me encanta y sobre todo en la espalda me alucina que sabéis que yo soy muy fan de las espaldas al aire pero eso, me tiene un poco dudosa el largo otra de las cosas que estoy deseando ponerme pero que esto sí que me voy a tener que esperar un poquito más porque todavía no hace este tiempo ni de broma es esta cazadora de efecto polipiel que ya me quedé con alas de una que tuvieron en Zara el año pasado pero que se agotó bueno, es que no le he quitado ni el papel este de los cordones que es un poco muñeco Michelin pero que a mí me encanta para invierno tengo una como verte militar de hace varios años y la verdad que me gusta un montón la cremallera también es con el detalle negro lleva dos cordones aquí en los lados negros bolsillos también y bueno, la verdad es que pues eso abriga un montón y yo creo que puede ser que me queda muy guay con rollos así más casual y os digo precio y talla llevo la talla S y vale 50 euros pero bueno, yo creo que está bastante bien para lo que es de gordito y lo que abriga la verdad que está bastante bien y nada, deseando poder ponérmela y lo último de Zara que es otro chaleco es este chaleco que también me lo habéis visto por Instagram ya que lleva los bolsitos aquí con, o sea, de punto con el tejido este no sé cómo se llama Jacquard bueno, como muy vintage me encanta el detalle de los botones que no sé si lo apreciáis pero son como los típicos las típicas joyas o broches efecto joya la verdad que es una pasada en este sí que llevo la talla M porque talla un poco más justo entonces eso yo me cogí una talla M y nada, ya os digo súper súper guay 26 euros y nada muy chuli me ha dado fuerte por los chalecos como veis y lo último ya son estas botas de agua pero que son de la sección de equitación de caballo de Decathlon que os las enseñé por Instagram y os encantaron a todas de hecho muchas me dijisteis que estas en vuestras ciudades ya se pusieron de moda por ejemplo en Galicia en el norte en Cantabria hace muchísimo tiempo cuando erís a la universidad o al instituto que se llevaban mogollón yo la verdad que nunca me había pasado por la sección de equitación y la realidad es que se las vi a Grace Villarreal que os lo dije por stories y me encantaron porque aparte valen 15 euros entonces como aquí tampoco es que llueva muchísimo pues para 4 días que llueve al año sí que me apetecía tener unas de color negro porque las únicas que tengo de agua son muy estampadas de colores y tienen ya muchísimo tiempo entonces me apetecían unas tipo eso, más básicas, negras y ya está estas son de Decathlon eso sí, tallan grandes entonces yo me cogí una talla menos de la que suelo gastar por si os sirve también de referencia aunque eso ya dependerá también un poco de cada una y ya está esto es la bota en sí vamos, la típica bota de equitación de caballo 15 euritos del Decathlon y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejadme en comentarios cuál es vuestra prenda favorita de este haul que así vemos y cotilleo un poco cuál es vuestro gusto y por dónde van los tiros que muchísimas gracias por estar ahí no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el siguiente ¡Mua! ¡Gracias!